Y dando una vueltecita, y dando una vueltecita, y dando una vueltecita, así se anaba a Dios. Mirá, mirá, es fácil, mirá, date una vueltecita. A ver, los tres, los tres, una vueltecita para que veas, una vueltecita. Eh, 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 a ver, todos, dice. Y dando una vueltecita, y dando una vueltecita, y dando una vueltecita, así se anaba a Dios. ¿Cómo? Y así, así, así se anaba a Dios. Y así, así, así se anaba a Dios. Vamos a anabar al Señor, con venta de la iglesia. Vamos a anabar al Señor, con venta de la iglesia, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Y así, 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 así se anaba a Dios. Y para mancharle la cabeza el dolor, que necesita el poder de Dios. Y para mancharle la cabeza el dolor, que necesita el poder de Dios. Y como dice, y la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Sí tiene el poder, sí tiene el poder, sí tiene el poder, sí tiene el poder. Mi Dios sí tiene poder Mi Dios sí tiene poder Mi Dios sí tiene poder Mi Dios sí Eres poder, luna Desde Montemorello Yo no quiero a los oídos Y tampoco a las rodillas Yo no quiero a los hombros Yo quiero nada Yo no quiero a los oídos Y tampoco a las rodillas Yo no quiero a los hombros Yo quiero nada Yo quiero nadar En el río de Dios Yo quiero nadar En el río de Dios Yo quiero nadar En el río de Dios Yo quiero nadar Yo quiero nadar En el río de Dios Yo quiero nadar En el río de Dios Yo quiero nadar En el río de Dios Yo quiero nadar A ver Cuatro personas Cuatro personas aquí Cuatro Quédense primero Quédense primero Cuatro personas, cuatro Una más, una más Otra o dos, otra o dos Otra o dos, dos, dos ¿Quién más? Dos personas, dos personas Bien Dos días más Enrique, la porra de Enrique ¿Quién más? Keila, la porra de Keila ¿Quién más? La porra de Yaeli ¿Quién más? ¿Quién más? Daisy, la porra de Daisy ¿Quién más? ¿Quién más? Karen La porra de Karen ¿Quién más? Azael La porra de Azael Ok El que nada mejor en el río de Dios Los dos que nada mejor Le vamos a regalar un disco Ok Ok Todos en las palmas Todos con las palmas ¿Quién más? Sí, sí Yo no quiero los tobillos Y tampoco las rodillas Y yo no quiero hasta los hombros Y yo quiero nadar Yo no quiero nadar Yo no quiero los tobillos Y tampoco las rodillas Yo no quiero hasta los hombros Yo quiero nadar ¡Pólicen! Yo quiero nadar en el río de Dios Yo quiero nadar Y dando una vueltecita Y dando una vueltecita Y dando una vueltecita Así se alaba Y ahora pa'l otro lado Y ahora pa'l otro lado Y ahora pa'l otro lado Así se alaba a Dios Y así, así Manos arriba Y ahora pa'l otro lado El aplauso para ella, el aplauso para ella, el aplauso para él, además se que ganaron Keyna y, Keyna y Adelie ganaron, el aplauso fuerte. ¡Gracias!